Conversación global con Israel López y tenemos a dos invitados en el día de hoy que quisimos pedirle su opinión. Hay un escarceo en el municipio de Los Alcarrisos, específicamente en el área donde nosotros vivimos, nos criamos. Y aquí tenemos a la joven, la bella, yo te conozco, ¿tu nombre completo cuál es? Estrella Polanco. Estrella Polanco, sí, Estrellita Polanco, ese apellido es fundamental. Y aquí tenemos a nuestro amigo David Valentín, hermano y amigo de Nelson Peter Ramírez. Mi hermano, mi hermano. Nos da pena que la amisté mucho Nelson Peter, pero ¿qué vamos a hacer con él? Ya gracias a Dios pronto va a salir, ya esperamos que este año ya lo vamos a tener con nosotros, un proceso de la fiscalía, una cosa. No, con Dios por delante eso se lo vemos para... En diciembre vamos a comer con él. A materializar, así, él está loco por salir porque él todos los sábados, no todos los sábados, pero seguramente la esposa mía cocina un poquito de pastas, bien hechas. Ella es una experta en eso y él le encanta. Y bueno, él iba con su espagueti, leche, chuleta, queso. Digo, pero hermano, ¿tú crees que Melisa es mujer tuya? Y me dice, está tranquilo, tranquilo hermano, está tranquilo Melisa. Y yo, no, hable su espagueti a Peter. Sí, hable su espagueti a Peter. Peter es mi hermano. Pero una estrella. Peter es mi hermano, me lo demostró, me lo demostró en muchas ocasiones. Entonces, por eso yo he sido solidario con él y hermano de él. Incluso, yo he estado en sitio que se ha hablado mal de él, me he ido. He estado en un grupo que se ha hablado mal de él. No, porque habla ignorantemente, no lo conoce. Me he salido del grupo. Una persona me lo comentó una vez. Digo, tú te saliste de un grupo porque hablaron mal de Peter. Digo, sí, así soy yo. Bueno, aquí tenemos a Estrella Polanco, la bella Estrella Polanco y David Valentín. Bien, su visita en el día de hoy. Hay una situación en el municipio de Los Alcarrizo, en el área que nosotros vivimos, que se va a construir, se está en proceso de la construcción de un centro, se llama Centro de Superación Supérate. Ahí se va a impartir unos cursos técnicos. Pero, ¿cuál es la situación, David? Bueno, mira, Israel. La situación es la siguiente. Por ejemplo, el chinde parque que ya no queda. Que es un pedacito, ya que se puede decir que lo que... El área donde uno podía coger un chinde fresco. Que es el poco pulmón que tenemos aquí en esta área central de Los Alcarrizo. De lo que se puede decir, el control viejo. Los multi. Ajá, los multi. Tú sabes que es una área que Balaguer hizo, una área ya de 50 años. El poco pedazo que nos quedaba de, vamos a decir, de parque, para uno tomar un poco de fresco, cuando, vamos a decir, en la tarde, que la gente viene de trabajar, usted ve que la gente va... Ya lo que quedan son dos matas, porque ellos quitaron toda esa mata. Porque yo me explico dónde está el Ministerio de Medio Ambiente, porque ahí en el 17 tuvimos el caso de que hicieron eso mismo, fue lo que ellos hicieron. Sí. Y entonces vuelven... Entonces no terminan bien este año, porque por lo menos... No se ha terminado el año ya, y ya vienen y acaban con todo eso. Un pino que había ahí de más de 50 años, que yo daba clase ahí en ese pino, a un grupo de niños que le daba clase los sábados. Sí. Clase bíblica que le daba. Y, oígame, hermano, lamentablemente cuando ayer, que fue el que pude subir ahí, veo que no hay una mata ahí, hermano. O sea, se está diciendo un centro de capacitación, pero aquí tenemos, creo que ahí mismo al lado hay uno. Había un infoté funcionando aquí, cerca de la calle 8, creo que era. Sí, 8 con 23. O sea, aquí en Los Alcáceres ahora mismo hay tres. Hay un CTC en el entrado de Los Alcáceres. Y frente al colegio de San Antonio. O sea, ¿qué sentido tiene que tú me estás hablando a mí que tú vas a hacer un centro de capacitación cuando aquí hay tres? Y frente al colegio de San Antonio. Hay uno. El Ministerio de la Mujer. De la Mujer. O sea. Hay un infoté. Hay un infoté. Sí. Eso es como que no tiene sentido, porque tú estás haciendo algo que ya hay. O sea, tú estás dañando algo que está funcionando, que es necesario. Ahora, tú me dices a mí, vamos a remozar esto con el plan que había, que había un plan, hubo un plan que estaba tanto con esa funeraria que se hizo. Escúchame, Máster, centralízame ese comercial que está fuera de foco. Sigue ahí. Esa gran funeraria que se hizo, que eso fue un palo, eso ha sido un palo. Sí, claro. Porque eso no se puede decir que no. Hay un espacio que sí va a ser un gimnasio, un gimnasio al aire libre, que eso es muy importante. Eso sí tú tienes que hacer, en eso sí tú tienes que invertir, que eso es muy necesario. Porque yo me levanto a las cinco de la mañana a hacer ejercicio. Un grupo de personas que nos levantamos a las cinco de la mañana, de cinco a siete de la mañana, un promedio de cien o casi veinte, ciento cincuenta personas. Sí. O sea, tú lo que tienes que... Ahí tienen que caminar diario entre cinco y media, ocho, y de cuatro de la tarde a siete y media de la noche, alrededor de quinienta, setecientas personas. Sí, hermano. ¿Quién sabe? Bueno, ahora mismo, bueno, hoy es porque llovió, vamos a decir. Entonces, cuando tú mires a ravelización, tú dices, bueno, ¿dónde está la autoridad? Porque si tú quieres hacer algo, algo verdaderamente que valga la pena, que verdaderamente trascienda lo que tiene que trascender, o sea, tú no tienes que hacer cosas innecesarias. Porque vamos a hacer algo, tú vas a hacer una escuela, ¿para qué tú vas a hacer una escuela donde hay otra escuela? O sea, explíqueme eso, porque de verdad yo no entiendo eso. Entonces, tú vas a dañar algo que puede funcionar, que lo que se está pelando es... Que eso es un disparate, o sea, hacer esa inversión de arreglar ese parque, eso es menos de diez millones de pesos, eso es menos de diez millones de pesos, eso no tiene... Como estaba antes, que tenía su verja, plantar la planta que falta, iluminar eso, los escalones de subir a la iglesia, oye, ahí no sirve ninguno, y son señoras de cincuenta, sesenta, setenta años, que si rebalan ahí se parten la mandarina en gajo, ¿no? Pero específicamente, ¿cuál es su reclamo? Mi reclamo, hermano, es el remozamiento de eso, conservando las plantas que se necesitan ahí, ¿para qué? Para recrearse, mire, cuando tú llegas de un trabajo, tú te paras abajo de una mata y tu mente se te recrea, pero tú con un calor, tú con... Por eso que estamos en esta sociedad, en el término psicológico, sociopsicológico, hermano, la gente busca refrescarse, entonces, ¿sabes lo bueno que usted metese abajo de una mata y usted despejar su mente, ¿eh? Pero que usted llegue a su casa y tenga que salir a buscar un poco de refugio, a beberse un refresco, lo que usted quiera, y cuando usted llega, no haya una matica, cualquiera que le pase por el lado, no digo yo, al mes de grado de violencia que tenemos. Sí, exacto. Yo no lo culpo, vamos a decir, a una sociedad, porque yo que vende esos sobres y me trato con un chin de sombra, y ni siquiera esos hayes, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no se está entendiendo ese tema de la autoridad, de verdad que no le veo como pie con bola, pero en el alrededor, en ese alrededor de ese mismo parque, hay como tres vertederos de basura. Ok, sigue ahí. Hay como tres vertederos de basura, porque eso es parte del descuido de las autoridades, pero sí, eso sí no tiene problema. Entonces, tú vas a quitar las dos maticas que quedan, porque ya son dos matas, que ahí no hay nada que buscar. Ahí están todas las velas desbaratadas. Ahí están esos muros que tenían desbaratados y llenos de basura. Eso sí era verdad, que deberían de preocuparse, porque el centro de capacitaciones, tenemos tres, lamentablemente, porque hay que decirlo así, lamentablemente, tenemos tres, y para qué vamos a hacer cuatro. Aquí tenemos a Estrella Polanco, que forma parte de la fundación, ¿cómo se llama la fundación? A nombre de Jesucristo. A nombre de Jesucristo, que el presidente es nuestro amigo y hermano, Coqui Morillo. Coqui Morillo vive en los Estados Unidos, es un ente comunitario. Un alcaricense. Un alcaricense, y ha estado muy preocupado por la situación que se está viviendo del parque central de la iglesia de San Miguel de los Multis. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí en tu programa tan bonito para mí. Gracias. Fíjate, estamos desde el viernes trabajando con esta causa. Estos son los afiches que venimos usando desde el viernes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mandado a ser por nuestro líder, Coqui Morillo. Tengo informaciones de cinco a seis fundadores, ahí en el entorno del parque, personas mayores con más de 40, 50, quién sabe, más años, viviendo en ese entorno, donde me dan la información que eso de la calle Mella hasta los Multis, eso era ahí cañada. Sí. Eso era una finca que tenía Trujillo ahí, como tenía una finca de vacas, ahí era que le daba el agua a las vacas. Entonces, todo lo que se hacía ahí caía a nuestro parque, ¿verdad? Ok. Se retiraba a nuestro parque. En pocas palabras, nuestro parque es un relleno. Yo en verdad aquí ni podía estar hoy, pero quería aprovechar esta plataforma para hacerle un llamado a la señora Gloria Reyes, que es la que tengo entendido que está encargada de esta obra, que si ella y su equipo no le han hecho, ¿cómo se dice? La palabra. Un estudio, un análisis. Ajá, un estudio de suelo al parque, por si las moscas no tenía ella y su equipo conocimiento, que aunque se lo hagan, no hay forma para construir en lo que llamamos relleno. O sea, ese parque no está preparado para ningún tipo de construcción. Sigue ahí, sigue ahí. Entonces, nosotros no estamos en contra de ninguna labor. Del progreso del carrizo no estamos en contra. Claro, no estamos en contra de ningún centro laboral que se haga, pero también hay que entender que hay más terrenos. ¿Por qué el parque? ¿Por qué el parque? La única área de uno recrearse, nuestros niños, nuestros niños, dime, que son el futuro de la comunidad. Yo por eso quiero que a través de esta plataforma que le llegue a ella el llamado para que sepa que es lo que nosotros en realidad queremos. Preservar nuestro parque, que se arbolice, que lo arreglen. Pero no estamos en contra de ninguna construcción laboral, porque aquí hay más terrenos. Y tú lo sabes, Israel. Ah, pero eso me gusta. Tú acabas de decir que usted no está en contra de ninguna condición. No, no podemos estar en contra del progreso del carrizo. Porque el parque no se deje a la deriva, que se arbolice, que lo arreglen, sino que se le dé la reestructuración y se reestructure y se reformalice, o sea, que se acondicione. Claro. Porque el parque lo que necesita es arbolización. Exactamente. Que se necesita es... Luminaria. Que se ilumine. Exacto. Videocámara, seguridad, juego para niños. Sí, un área creativa. Un parque, un gimnasio al aire libre. Exacto. Y una esplanada. Yo estuve hablando con Manuel de gimnasio, el que hace el aeróbico, y me dijo a mí que él necesita una esplanada para hacer los aeróbicos y que las mujeres se hagan ejercicio ahí también. Magnífico. Es que es el único patrocinio que tenemos nosotros, los alcarisexes, ese parque y entonces. Yo me imagino, porque lo que se está pidiendo es que, no sé si hubo una reunión con los comunitarios, no sé si hubo un encuentro. A las personas que están, mira, esto es democracia y la democracia permite todo. Hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Ambas partes que se reúnan y busquen un entendimiento de lo que más conviene. Y si eso conviene, perfecto. Ahora, lo que también se está pidiendo es el remozamiento del parque, que es lo que ustedes deciden. Pero eso está abandonado. O sea, está bien, porque fíjate que el sentido que ellos dicen, o lo que justifica, ah, que eso se está rivalizando porque la gente va a fumar droga y a prostituirse. Vamos a decir que es, ahora, ¿pero qué usted está diciendo? Usted está diciendo que usted no está cumpliendo con su deber como autoridad. Exacto. ¿Por qué lo hace? Porque no hay autoridad. O sea, no hay cuidado. O sea, estamos diciendo, tú me estás diciendo, porque el parque está abierto, el parque no tiene luz. Los responsables de eso son las autoridades. Entonces, si tú estás diciendo eso, tú lo que estás diciendo es que tú no estás cumpliendo con tu deber. Que tú no estás dando el mantenimiento necesario a algo que es icónico e histórico aquí en este centro. Porque el tema de lo que se lucha, no tanto el valor, vamos a decir el valor, el valor histórico que tiene ese parque. Claro. Entonces, el valor, que todas las personas que apelan a eso, entre yo mismo, que soy una persona de 40 años, nacido y criado aquí, ese fue mi parque. Ahí fue que yo vi los primeros juegos mecánicos. Yo me imagino, yo me imagino ese parque un viernes, un martes, un sábado, un domingo, iluminado. Iluminado. Vamos, vamos, vamos a recrearnos. Iluminado totalmente. Entalviado en el área de cuando esté entalviado. Hermano. Su acérico un tenis bien pintadito. Unos bancos para sentarse. El área de la cafetería. Baño para los asistentes. El área de juego infantil. Yo me imagino eso. Albolizado. Yo me imagino, yo me estoy imaginando eso aquí. ¿Y se puede? ¿Pero cómo que se puede? ¿Es una bendición? Seguridad. Yo me estoy imaginando eso aquí. Y también con su centro de capacitación ahí ya. Ah, porque el gobierno lo va a construir. El gobierno lo va a construir. No, no, porque vamos a decir que ellos no tengan marcha atrás. Ahora, si fueran, vamos a decir, si tuvieran, debieron de tener un poco de entendimiento de decir, si tenemos tres cosas en la misma área, ¿para qué vamos a hacer la cuarta? Y otra cosa, con permiso. Imagínate que sí, que sea un relleno. No hay forma de construir porque eso va a ser, o sea, un trabajo perdido. Pero, 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 siéntate honesto, van a ser los estudios. Y si ya... ¿Debieron hacerlo? Ok. Antes, antes de... No, no, ellos lo van a hacer. Sí, ellos lo van a hacer. Y van a construir. Ya, si talaron, van a construir. Ahora, es lo que tú dices. Y lo que dice también Estrella, los alcarrizos no es nada más los multi, esta parte aquí. Los alcarrizos tienen inmenso cantidad de sectores. Estamos hablando de ciento y pico de sectores aquí, sectores, que también eso se necesita en otros sectores. No necesariamente tiene que ser aquí. No, eso no tiene que ser aquí. La carretera de Acto Nuevo, Prolongación de Acto Nuevo, La Piña, La Mercedes, La Unión, muchísimos barrios. Claro. Ahí está el Tamarindo, La Nueva Esperanza, La Esperanza, Los Solares, muchísimos barrios, Las Mercedes, La Piñita, que eso también se podía llevar para allá. Exacto. Y ahí es más necesario ya que... Yo creo que está en el Chucha, Guachupita y toda esa zona por ahí. Máster, ponme las imágenes del parque, cuando termine el comercial, ponme las imágenes del parque que te mandé ahí para ir recreando. Aquí tenemos, vamos, las personas que están en sintonía con nosotros, Coqui Morillo. Vamos a poner a Coqui, vamos a poner a Coqui aquí, que es de la fundación. Un fajador, un fajador. Sí, mandamos a hacer como 1.500 afiches de eso. Sí, Coqui está en contra y está a favor de que se remose el parque. Claro que sí. Coqui Morillo, gracias por estar en sintonía con nosotros, hermano. Estrella es un ejemplo a seguir. Aquí tenemos a Nasrete, Eli Montilla, no. Pero ¿cómo que para qué van a hacer cuatro centros de capacitación? Perdón, la educación es la mejor herencia que se le puede dar a un ser humano. Ahora bien, entiendo que para deforestar hay que tener mucha precaución porque es un dichoso desarrollo del ser humano. Estamos matando a los demás seres humanos, dice Montilla. Totalmente de acuerdo. Nasrete, dice Eli Montilla. Eli sigue hablando. Estamos matando a los demás seres humanos. Manuel Rosado García, dice, donde está la funeraria vieja, en Pollo Cibao, ese terreno, ahí se puede hacer. Totalmente de acuerdo, Manuel. Igualmente. Totalmente de acuerdo, Manuel. Ahí supuestamente se iba a hacer eso. No sé qué pasó. Ahí se iba a hacer un centro de capacitación. Parece que se determinó por la vía principal, la dual, el entaponamiento, todos los vehículos. Pero de que también iba a hacer un parqueo. Alexis Guerrero, el parque lo que necesita es una remoción, dice Alexis Guerrero. Tenemos a Manuel Rosado en el... Tenemos a Manuel Rosado. Manuel. Buenas. ¿Cómo tú estás? ¿Estás en el aire? Sí, sí, sí. Yo le digo que también ahí en la funeraria, en Pollo Cibao, hay un espacio que también... Un terreno. En la calle 5, ya abajo. En la calle 5, también ahí se puede hacer. Ok. Casi falta esa área ahí, que es muy importante, que compone que la 24, calle 5... También ya en el carrizo viejo de aquel lado, en el sector arenoso, en el barrio Puerto Rico, en el sonido del tren también se puede hacer. Oye, es importante un parque, en cualquier parte de la comunidad, un parque importante para la niñez. Y eso es sagrado en toda parte del mundo. Manuel, tú que vives en Estados Unidos, ¿tú sabes lo que es la protección de un parque allá, eh? Sí, eso es sagrado. Aquí en los Estados Unidos, eso es lo máximo. Eso es sagrado. Manuel, decía Momito, en el grupo que estamos, de Alcaricenses en USA, que había una fábrica que tenía más de 500 empleados, pero la fábrica era química, y estaba frente a un árbol centenario allá, y la fábrica tuvo que mudarse. Un juez, la comunidad sometió una resolución, sometió, lo sometió, y el juez determinó que la fábrica se mudó. Oye, una fábrica que generaba más de 500 empleos, generaba millones de dólares para la ciudad, la fábrica tuvo que mudarse para que no destruyera el árbol. Un árbol centenario que había. Oye eso. Es que hay cosas que tienen valor histórico. Yo recido aquí, aquí hay muchos parques, eso es un momento sagrado. Tú sabes también Manuel, tú sabes también Manuel, donde nosotros propusimos, en la escuela laboral, arriba, que se haga un segundo nivel. Y ya. Exactamente. Y ya. La cancha, la cancha. Sí, en la escuela laboral, arriba, que se haga un segundo nivel, y que se empalme con la parte de atrás también, que hay terreno, y ahí se hace, ahí se hace una finca, arriba. Sí. Exactamente. Oye, yo le voy a mostrar a esta muchacha, que está haciendo un buen trabajo. Le voy a dar un consejo. Sí. Ella tiene que escuchar a la comunidad. No puede llevarse de tres personas que estaban en una reunión en la iglesia. Exactamente. Le voy a dar un consejo a ella. Tú estás conmigo. Sí. Nosotros, en el gobierno de Hipólito Mejía, que cometió un error, Caravaggio y Gino, de llevar centro comunitario deportivo a la San Antonio, ¿qué hizo el padre? Se cogió esa área para él. Que tenga mucha cuenta ella, hacer las cosas. Y tiene que escuchar a la comunidad. No se puede llevar de dos poca gente. Ella tiene que escuchar a todas las personas. Y muchas propuestas. Un Estado que escucha al pueblo, a la comunidad. Porque ellos son funcionarios del pueblo, porque nosotros les pagamos a ellos. Exacto. El error más grande que un funcionario comete, no escucha. Sí, porque... Porque nosotros nos debemos al pueblo. Sí, porque hubo una reunión, Manuel, de la iglesia, supuestamente el domingo, ahí habían tres personas, como 18, 20 personas, que yo no la conozco a ninguno, ¿eh? ¿Dique comunitario? Yo tampoco. Que yo no lo conozco a ninguno. Yo no sé con quién es comunitario, ellos se reunieron. Pues gracias, Manuel, por estar en sintonía con nosotros y darnos seguimiento desde los Estados Unidos. Estamos en sintonía, ¿verdad? No, yo siempre le doy seguimiento a mi gente, los sarcasistas, siempre estoy con ellos, porque nosotros luchamos mucho por los sarcasistas que sean municipios. Así es, así es. Aunque no lo reconocen a nosotros, pero tú también estabas en ese proyecto. Si no, tú formaste parte de eso y hay que reconocerlo. El PRD en ese momento, del año 2000, 2002, junto con Cristian, tú, fueron los que llevaron este proyecto. Gracias, Manuel. Entonces... Ponme las imágenes, ponme las imágenes, por favor, del parque. Ponme las imágenes, ahí lo tenemos. Mira, Israel, lo que yo te... Mira el problema, mira, el problema no va a ser ni siquiera, porque como tú dijiste ahorita, ellos van a hacer la construcción. Exacto. Ahora, fíjate, ellos van a hacer esa construcción y después viene el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? ¿Cuál es? Buscar el personal que trabaja en eso. Buscar los maestros que trabaja en eso. O sea, tú verás que todavía es eso que ellos, vamos a decir, que piensan hacer. Si ya no está... Bueno, como ya mira cómo está el desolamiento, mira cómo está eso desolado. Ahí era que estaba el árbol, que te decía como de 50 años. No un solo. Ahí habían más de 10 árboles. Oiga eso. No un solo. No un solo. Mira, está la piña, piña, dice Yanilda García. Sí, excelente exposición. Saludos para todos. Un abrazo para Rayita. Yanilda te manda saludos. Gracias. La piña ya, Cristian, está demasiado caliente. Que pasen rápido los años para que llegue... Bueno, es un seguidor de Coqui Morillo. Entonces, bueno, tenemos en sintonía una llamada que tú no conoces, Rayita, pero vamos a ver. ¿Quién tenemos en línea? Saludos, buenas. Buenas noches. Les saluda cordialmente Coqui Morillo. ¡Uy, líder! Buenas noches, Coqui. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Buenas noches. Felicidades a este panel tan maravilloso que tiene ese programa tan distinguido. Los Alcarrizo. Bendiciones para todos. Gracias, gracias. Tu posición, tu posición. Sí, me atreví a interrumpir tal entrevista tan importante porque creo que la impotencia, si no hago esta llamada, creo que me iba a reventar aquí sentado viendo este programa. No, tranquilo. La posición de nosotros es la misma posición de los buenos. Nosotros estamos abogando, abogando por el área verde, por el pequeño pulmón que le queda a los Alcarrizos, que es ese parque. Y aparte de eso, ese parque tiene mucho valor histórico para todos los alcarricenses. Y no es verdad que nosotros vamos a permitir que un grupo de funcionarios, quien sea, vengan y hagan acuerdos a puerta cerrada y estén de acuerdo ellos y vengan y construyan y destruyan nuestro parque. Nosotros no estamos en contra de que construyan cualquier estructura de los Alcarrizos, todo lo contrario. Estamos a la par del progreso. Ahora bien, por eso tenemos los Alcarrizos tan grandes y hay muchos lugares donde ellos pueden construir tal edificación. Nosotros hasta ahora tenemos un frente opositor para que se nos escuche y que se trate de llevar esa obra a otro lugar. Ahora bien, si como ustedes dicen que ellos como quieran van a proceder en sus ideas, sin importar la opinión de los municipios. Entonces nosotros en esta semana ya tenemos una reunión muy importante con términos legales, porque esto lo vamos a llevar donde nosotros tengamos que llevarlo legalmente, porque a nosotros se nos tiene que escuchar en los Alcarrizos. Y para eso estoy yo y un grupo de hombres y mujeres como esos que están sentados ahí, que me llenan de orgullo. Muchas felicidades Estrella y a ese caballero y a todos los que están escuchando, porque nosotros vamos a luchar por el bien de los Alcarrizos y no nos vamos a quedar callados ni nos vamos a quedar sentados. Yo, Coqui Morillo, voy a hacer lo que tenga que hacer con ese grupo de hombres y mujeres buenos para hacer las cosas como deben de ser, para que se nos escuche. Así que esta semana le tengo para decirle a todas esas personas que han conformado todos estos proyectos sin dejarles saber a la comunidad, que nosotros vamos a tomar acciones legales para ver por dónde se parte la soga. Porque eso no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a soportar más. Entonces estamos aquí para la defensa de todos los Alcarrienses. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Coqui. Gracias a ti, Primicia. Coqui acaba de decir que va a actuar legalmente contra la construcción de lo que se quiere realizar ahí en el parque central del municipio de Los Alcarrizos, aquí en Los Multis. Bueno, tenemos las imágenes del parque. ¿La pusimos? ¿La pusimos? ¿La vimos ahí? Sí, la pusimos. Ok, bueno. Pónmela otra vez, por favor. Para allá, para la parte. No, qué buena idea dieron que podían construir el local que está allá atrás. Y nosotros, una persona me dijo, pero ahí está la escuela laboral, que pueden construir una segunda ahí, eso tiene 50 años también de construido, y se pueden construir una segunda y ese centro se puede realizar ahí. Y remozar ese parque, porque como yo digo, ese parque yo lo visualizo remozado, iluminado, sistema de videocámara, área infantil para juegos, luces de noche para niños, luces de noche, el gimnasio al aire libre, la estancia para el aeróbico, una cafetería, baño, y un departamento de seguridad para física, para que haya seguridad permanente, 24-7. Entonces, cerrado también. Entonces, vamos, esa reunión que hicieron el domingo, ahí no estaba la comunidad. No, es que para poder hacer una reunión, ahí tiene que hacer gente que verdaderamente le duele esa área. Entonces, van a hacer el centro, incluyan remozamiento del parque, incluyanlo, no se lo dejen al alcalde. El remozamiento del parque tiene que estar dentro del proyecto. Si se lo dejan al alcalde, eso se le va a dar larga. Así que, agradecer a Reyita, a Estrella Polanco, y a mi hermano David Valenzuela, por su presencia en la noche de hoy con nosotros, en Conversación Global con Israel López. Gracias por la oportunidad nuevamente. Sí, no, siempre, siempre. Así que, muchas personas en sintonía con nosotros. Nosotros regresamos el jueves, Dios mediante, con un espacio más, porque ahora viene, ¿cómo que se llama? Derecho en 60 Minutos. Derecho en 60 Minutos. Un espacio especialista de los juristas de primer nivel del municipio de Los Alcarrisos que nos acompañan, con grandes informaciones y orientaciones sobre derecho y normativas de la República Dominicana. Así que, regresamos el próximo jueves. Dios lo bendiga y pasen buenas noches. Igualmente, gracias. Conversación Global, el mayor espacio de contenido, opinión, análisis y las principales entrevistas, tanto local como nacional. Conversación Global.